un saludo desde bogotá colombia soy fray nelson medina y tengo la alegría de compartir este espacio con todos ustedes la verdad es que esto nació como una invitación una invitación que me hizo la fundación de los santos ángeles aquí en bogotá así que lo primero que voy a hacer es invitar yo quiero invitar a la fundación de los santos ángeles para que se una en este momento a esta transmisión y aquí lo tenemos para que ellos se unan es una alegría en este momento ya algo más de 200 personas conectadas bendito sea dios y el tema que tenemos gracias a quienes están saludando y el tema que tenemos es precisamente ese vamos a hablar de nuestros santos ángeles custodios son preguntas que yo creo que van a motivar una conversación bien bien interesante espero que ya se haya podido como en conectar la fundación de los santos ángeles ahí está al frente precisamente ángeles se llama no podía ser de otra manera se llama nuestra querida amiga que está al frente de la fundación yo tengo recuerdos muy bellos de la fundación de los santos ángeles porque conocí muy bien a los a los que la iniciaron los fundadores nuestro querido el diodoro y nuestra querida maría victoria un matrimonio con un con un presente con una presencia de evangelización impresionante bueno espero que puedan conectarse parece que han tenido alguna dificultad pero aquí estoy invitando para qué para que ya se puedan conectar para que se pueda conectar la fundación de los santos ángeles sí muy bien aquí ya tenemos perfectamente entonces vamos a ver vamos a invitarlos para transmitir junto con ellos a ver dónde están aquí está vamos a transmitir junto con la fundación ya enviado la invitación muchas gracias a quienes están conectando estamos algo más de 300 personas en este momento que alegría saludarte angelitos mucho gusto buenas noches fray que alegría saludarte igualmente me escuchan bien yo por lo menos te escucho y te veo muy bien y doy gracias a dios por tu vida y por la fundación de los santos ángeles acababa decirle a las personas que se están conectando ya cerca de cuatrocientas acababa decirles que precisamente esta iniciativa pues viene de ti viene de ustedes de la fundación con el deseo de darle relevancia a estas celebraciones que hemos tenido pues hace pocos días recordemos que el 29 de septiembre tenemos en la iglesia católica la celebración de los santos arcángeles miguel gabriel y rafael y pocos días después precisamente el 2 de octubre o hace una semana el 2 de octubre la celebración de los ángeles custodios así que muchas gracias por esta iniciativa angelitos como te decimos muchos con gran cariño muchas gracias por la iniciativa y espero que está a ver parece que hay un poquito de dificultad de conexión vamos a ver aquí que nos dice de conexiones de aparato supuestamente supuestamente estamos estamos bien bueno si te parece gracias a ti por aceptar la invitación claro que sí con mucho gusto si te parece hacemos una oración y entramos en nuestro tema porque creo que has preparado algunas preguntas que van a motivar un diálogo muy hermoso es un es un día precioso el día de hoy para recordar a nuestros santos ángeles aquí en colombia es un día que pocas personas saben el primer patrono que tuvo colombia se celebra hoy 9 de octubre san luis bertrán pero perdóname te corrijo es bertrán no bel sino bertrán bueno pero hagamos la oración y entremos en nuestro hermoso tema de los santos ángeles a medida que van llegando los amigos de distintos lugares van llegando si algunas personas se quejan del audio que parece que no está muy bien dicen algunos lo lamento no sé qué más podría podría decir ahí nos están preguntando de qué me perdí no acabamos de acabamos de iniciar acabamos de iniciar la transmisión entonces vamos para todos los que se están conectando en este momento que lindo en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén bendecimos tu nombre padre celestial lo bendecimos lo bendecimos a través de tu hijo nuestro señor jesucristo en quienes en quienes hemos recibido vida salud esperanza eternidad gracias padre celestial por darnos a tu hijo jesucristo gracias por enviarnos el espíritu santo que nos hace un solo cuerpo en cristo gracias por la obra preciosa de tu providencia por la obra preciosa de tu amor en nuestras vidas ahora queremos pedirte que con el auxilio de nuestros santos ángeles custodios protejas esta transmisión protejas nuestros corazones nuestros cuerpos y nuestras almas para que podamos servirte de la mejor manera gracias 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 señor encomendamos todo lo que vamos a realizar a la santísima virgen es bien llamada reina de todos los ángeles dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén voy a decir la oración de los santos ángeles ángeles de dios que en las alturas del cielo veneráis al altísimo y en los caminos de la tierra sois ministros de su providencia para con los hombres hacer nuestros corazones semejantes a los vuestros prontos a la alabanza de dios y al servicio de nuestros hermanos por jesucristo nuestro señor amén en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén le pedimos a san gabriel arcángel que es el patrono de las comunicaciones por esta transmisión gracias yo quisiera antes de que entráramos en las preguntas y en el diálogo yo quisiera angelitos que tú contaras un poco sobre qué es la fundación de los santos ángeles yo acabo de agregarme como seguidor del perfil en instagram de la fundación y creo que es bueno comentarle a la gente un poquito de la historia qué es la fundación para que sepamos también en qué estamos porque hoy hay mucha confusión con los ángeles e incluso puede haber personas que digan eso será católico no será católico entonces es importante que comentes un poquito claro que cifra la fundación de los santos ángeles es una obra de evangelización de laicos que nace hace 35 años la fundó el diodoro prada mi papá junto con mi mamá su esposa maría victoria ángel ellos empezaron a hacer a reunirse en casas de familia a orar y a compartir la palabra y poco a poco iba llegando más gente y más gente a las a las reuniones de oración hasta que ya no cabían en casas de familia y y ahí el padre de san de san felipe apóstol de la parroquia san felipe apóstol nos presta su el salón parroquial para seguir reuniéndonos en el salón de la parroquia y poco a poco va llegando más gente nos vamos congregando más y empezamos a pedirle a dios una una sede de la fundación el señor en su providencia divina nos regala una casa sede de la fundación actualmente estamos en nicolás de federman en bogotá colombia es una casa de oración donde evangelizamos a través del grupo de oración de seminarios encuentros jornadas de oración y ya llevamos 35 años en esta labor tan linda de decirle sí al señor de llevar su palabra de hay una hay una frase que de mi papá refiriéndose a la fundación que dice que es como un hospital de la gente que llega tan cargada con tantas situaciones que ha vivido con su corazón herido y llega acá y es como un remanso donde encuentra el amor de dios y a través de ese compartir en comunidad y de ir conociendo a dios pues va en un proceso sanando su corazón sanando sus heridas y en un proceso de transformación interior muy lindo que el señor le regala a la persona en toda su comunidad para encontrarse con un dios vivo y servirle a él también muy bien muy bien muchas gracias yo creo que hacia el final de este programa si te parece es bueno que tú comentes de los horarios de reunión que tienen así como yo también voy a comentar de la comunidad en donde presto un servicio aquí en bogotá de una manera más directa que se llama familia espiritual para que veamos que hay lugares donde es posible crecer en nuestra fe católica lugares donde es posible pues también aclarar dudas y por qué no decirlo recibir lo que acaba de decirnos angelitos no recibir ese ese amor ese abrazo de jesús que quiere darse jesús quiere estar en nuestras vidas jesús quiere estar en nuestros hogares jesús quiere cambiar nuestra existencia démosle permiso démosle permiso abramos la puerta para que él pueda realizar su obra así que muchas gracias por esta iniciativa y por tantas iniciativas que tiene la fundación yo creo que he podido seguir toda la historia de la fundación porque la fundación tiene 35 años y yo tengo 31 años de sacerdocio o sea que prácticamente todo el itinerario sacerdotal mío pues ha estado cerca de la fundación y también pues de otras obras en la iglesia bueno y recuerdas la transformación de la sede de la fundación todo todos estos años de evangelización acá es que si me pones a hablar angelitos yo voy a tener que recordarle a nuestros oyentes y yo conocí a heliodoro soltero yo lo conocí soltero y después claro casado después cuando naciste tú después tu hermanito José Miguel que también lo apreciamos mucho le enviamos un saludo desde aquí y después bueno los caminos del señor heliodoro partió para la eternidad tu mamita que todos recordamos con tanto amor pues María Victoria se fue también a la eternidad y es hermoso ver que el camino sigue el camino sigue la obra de Dios sigue así estamos así estamos bueno yo te he dado la palabra tú dirígiste porque tú eres la que tiene los comentarios y las preguntas y muchas cosas lindas con motivo de los santos ángeles si en la fiesta de los santos ángeles custodios pues quisimos compartir con todos ustedes que también hacemos un paréntesis para que puedan también compartir el enlace de este en vivo a sus amigos y familiares que puedan conectar bueno quisimos compartir con todos ustedes cómo construir una íntima amistad con nuestro santo ángel custodio pero para eso pues primero queremos saber bien con conocer bien quién es mi santo ángel custodio quiénes son los santos ángeles custodios eso sería pues como para comenzar quiénes son sí sí yo creo que esa es la pregunta por la que hay que empezar y me voy a repetir un poquito antes quiénes son los ángeles quiénes son estas criaturas y creo que esa palabra es fundamental los ángeles son parte de la creación de Dios en nuestra fe por ejemplo en el creo decimos creo en Dios Padre Todopoderoso creador del cielo y cuando nosotros hablamos creador del cielo estamos refiriéndonos a todo lo que es espiritual y cuando se dice creador de la tierra nos referimos a todo lo que es material entonces Dios en su infinita bondad poder y sabiduría Dios creó todas estas maravillas que podemos ver con los ojos del cuerpo las galaxias los arroyos los pajaritos los niños las parejas las flores los sembrados y es verdad que uno siente admiración y siente gratitud cuando ve todo el esplendor de la naturaleza pero es bueno que recordemos por favor es bueno que recordemos que todavía es más hermoso lo que no alcanzan a ver nuestros ojos hay una frase que se ha vuelto muy famosa de Antoine de Saint-Exupéry dice él lo esencial es invisible a los ojos y es muy importante saberlo porque si lo material muchas veces nos cautiva nos atrae pues recordemos lo que es lo espiritual y esto se puede explicar muy fácil yo creo que personas como mi amiga Angelitos o como yo mismo podemos comentar sobre esto pensemos en el amor de una pareja usualmente cuando se enamoran son jóvenes usualmente y son muy bellos y su cutis es muy hermoso y muy perfecto y tiene todo ese esplendor de la juventud el tiempo pasa y la belleza material muchas veces se va marchitando es la ley propia de los cuerpos pero que él sigue uniendo a las parejas que de verdad se aman yo lo vi con mis papás ya ambos murieron estoy seguro que mi amiga Angelitos lo vio también con sus papás es un amor que ya no es un amor que se fija tanto en lo material en eso que se marchita sino ya se puede decir que es un amor sublime es un amor que va como al alma de la persona porque nosotros los seres humanos no somos puramente materiales nosotros hay un alma espiritual entonces pasa lo material así es lo material pasa entonces me parece muy importante que nosotros tomemos conciencia de esa ese dios creador que ha hecho todas las cosas lo material y lo espiritual en nosotros los seres humanos en nosotros están las dos realidades lo material como el cuerpo lo inmaterial como el alma nuestra alma es inmortal estamos llamados a la eternidad pero entonces tenemos que hacernos esta pregunta que es una manera como plantea santo tomás la creación de los ángeles mire esto tan bello dice santo tomás existen criaturas totalmente materiales como decir los minerales las plantas los animalitos son materiales son cuerpo existe una criatura que somos nosotros que somos material y espiritual y dice él es apenas lógico es apenas lógico que en esa escalera existan también criaturas que son totalmente espirituales es decir que no tienen cuerpo pero no por eso dejan de existir entonces nosotros tomamos la biblia en el capítulo primero del génesis o si tomamos el credo ahí se habla de los cielos al principio creó dios el cielo y la tierra nos dice la escritura y casi la misma expresión recoge el credo que dios creó cielos y tierra cuando se dice que dios creó los cielos pues evidentemente no se refiere a que tenía que hacerse una casa porque las casas las necesitamos los seres materiales yo necesito una casa un techo que me cubra es una situación muy desesperada la de las personas que no tienen techo pero eso lo necesito yo porque tengo cuerpo dios no es cuerpo entonces dios no necesita un lugar para habitar así como por ejemplo nosotros lo necesitamos por consiguiente cuando en la biblia se habla del cielo ese cielo no se refiere como a una especie de habitación material para dios porque dios no la necesita entonces entonces a que se refiere se refiere a la inmensa majestad de su gloria que se refleja en las criaturas espirituales y esos son los ángeles entonces dios creó ángeles muchísimos ángeles quiero decir todavía otra cosa muy bella sobre los ángeles que nos enseña santo tomás antes de entrar en la diferencia entre ángeles buenos y ángeles malos que eso hay que tenerlo muy claro también mira esto nosotros los seres humanos todos pertenecemos a la misma especie esa especie la llama la ciencia homo sapiens sapiens nosotros somos la especie humana pero cada uno de nosotros es distinto como decía juan pablo segundo nosotros somos únicos e irrepetibles únicos e irrepetibles únicos e irrepetibles entonces que nos diferencia si somos de la misma especie que nos diferencia y la respuesta es que nos diferencia nuestra realidad corporal que es la que nos dan nuestros papás incluyendo nuestros genes y nos diferencia nuestra historia por ejemplo dos gemelos idénticos pueden tener prácticamente el mismo genoma pero su historia aunque sea parecida no es idéntica y por eso ellos tampoco son en ese sentido la misma persona nosotros los seres humanos entonces nos diferenciamos a través del cuerpo y de la historia pero la historia la historia nuestra la de cada uno en el fondo ¿qué es? es una consecuencia de tener un cuerpo porque como tengo un cuerpo ocupo un espacio y duro un tiempo las ideas los entes espirituales no tienen ni espacio ni tiempo tú no puedes decir por ejemplo que el teorema de Pitágoras está metido en esta botella ¿no? lo que son ideas no existe corporalmente entonces ¿qué quiere decir eso? quiere decir que nuestra realidad corporal es la que nos diferencia dentro de una misma especie pero en los ángeles no hay realidad corporal atención a eso entonces ¿qué nos diferencia? nos enseña Santo Tomás de Aquino cada ángel es como una especie diferente es decir que en cada uno de ellos y son miles y miles y miles el libro del Apocalipsis dice miríadas y miríadas es decir decenas de miles y decenas de miles de ángeles esos ángeles ¿en qué se diferencian uno de otro? no son de la misma especie cada uno es como una flor única cada uno es como si fuera una especie completamente única esto nos está indicando que el mundo de los ángeles es muy importante para abrir nuestro corazón a la majestad divina a la hermosura divina pues bien podemos decir que cada uno de los ángeles es como un reflejo muy particular un reflejo completamente único de quién es Dios y de qué es lo que Dios hace y quiere hacer en su creación bueno hasta ahí vamos en la creación son seres espirituales no tienen cuerpo atención no son corporales por consiguiente no están sujetos a las leyes de la historia por consiguiente también son mucho más poderosos que nosotros y eso también conviene aclararlo un poquito porque ellos son más poderosos que nosotros piensa por ejemplo en nuestra inteligencia nuestra inteligencia nos permite avanzar hacia la verdad a través de qué a través de deducciones a través de razonamientos eso se llama una inteligencia deductiva es la que tenemos los seres humanos los ángeles tienen otro tipo de inteligencia como ellos no están sujetos al tiempo porque no son cuerpo ellos tienen una inteligencia que es muchísimo más potente y se llama inteligencia intuitiva ellos ven la verdad lo que es verdadero lo ven lo captan lo entienden como en un solo instante nosotros tenemos que ir de un razonamiento a otro razonamiento entonces qué pasa que los ángeles que tienen esa inteligencia tan perfecta tan tan potente los ángeles saben quién es Dios y los ángeles saben quiénes son ellos pero los ángeles también tienen libertad creados por Dios no fueron creados como cosas como engranajes de una máquina ellos tienen libertad voluntad tienen voluntad y si ellos tienen voluntad quiere decir que pueden decir sí o pueden decir no entonces los ángeles creados por Dios pasan por lo que se llama en teología una especie de prueba pasan por una prueba y esa prueba es si voy a amar y obedecer a ese Dios al que ya conozco de una manera tan perfecta si voy a amar y obedecer a ese Dios o no lo voy a amar y obedecer y lamentablemente pues la Biblia nos cuenta de un ser perverso al que llamamos Satanás al que llamamos el diablo al que llamamos Lucifer que se reveló y algunas personas se extrañan y dicen pero como podía suceder rebelión como podía darse rebeldía y la respuesta es y por qué no donde hay libertad siempre hay la capacidad de decir sí o de decir no como nos pasa a nosotros Dios también nos da a nosotros todos los medios para que seamos buenos rey pero nosotros a veces nos rebelamos y nuestra rebelión se llama pecado entonces los ángeles los ángeles podían decir que sí o que no pero eso lo pueden decir una sola vez la prueba por la que pasan los ángeles es una vez en toda su existencia y ya vamos a explicar en un momentico por qué esto es aquí como un pequeño tratado de ángeles así comprimido pero ya vamos a explicar por qué mira el ángel que rechaza a Dios rechaza todo lo que Dios es todo lo que Dios puede y todo lo que Dios quiere mientras que el rechazo de un ser humano es un rechazo imperfecto como es imperfecto también nuestro conocimiento como nuestro conocimiento es imperfecto la voluntad la voluntad que sigue a la inteligencia también es imperfecta es decir obra con un conocimiento parcial el ángel obra con un conocimiento total y el rechazo del ángel por eso es un rechazo definitivo y eso fue lo que le pasó a Satanás eso fue lo que le pasó a los ángeles perversos porque la rebelión de Satanás no solamente aconteció en él sino que aconteció en toda una parte de los ángeles creados buenos por Dios Dios no los creó mal en la tercera parte de los ángeles ¿no? ¿cómo perdón? en la tercera parte de los ángeles dice el apocalipsis dice el apocalipsis entonces hubo una rebelión de los ángeles y esa rebelión de los ángeles es lo que hace que haya ángeles buenos a los que llamamos precisamente los santos ángeles y ángeles malos a los que llamamos o los llamamos demonios o cosas parecidas bueno los ángeles buenos que son los que nos van a interesar de ahora en adelante en esta conversación los ángeles buenos aman a Dios como ya dijimos y obedecen a Dios el gran servidor de Dios se llama la creación Dios es el creador y Dios quiere que la creación refleje de alguna manera algo de esa infinita bondad que él tiene de ese infinito amor que él tiene los ángeles que aman a Dios que lo lo conocen de una manera muy perfecta no absoluta no total porque el único que conoce perfectamente a Dios es Dios mismo Dios es tan grande que ninguna criatura lo puede conocer perfectamente pero de acuerdo con su naturaleza los ángeles buenos conocen a Dios tanto como pueden conocerlo y permanecen en una visión contemplando su rostro cara a cara cara a cara lo dice la escritura Cristo lo dice y es el evangelio que se lee en los santos ángeles custodios sus ángeles dice Dios refiriéndose a los ángeles de los niños ven a Dios todo el tiempo cara a cara entonces como ellos conocen a Dios como ellos aman a Dios y como ellos obedecen a Dios aquí viene una verdad absolutamente fundamental amigos queridos y la verdad es que los ángeles buenos por supuesto están al servicio del plan de Dios es decir los ángeles no tienen ningún otro programa ningún otro plan ningún otro proyecto nada que no sea buscar la gloria de Dios y como nosotros están al servicio de Dios como nosotros los seres humanos nos hemos apartado de Dios los ángeles son presencia de la providencia de Dios para acercarnos de nuevo al camino para llevarnos a la obediencia a Dios para que conozcamos mejor quién es Dios esa es su misión fundamental pero los ángeles que están distribuidos en la teología clásica en nueve coros de los cuales hemos hablado en otras oportunidades los ángeles tienen en realidad servicio a Dios en toda la creación incluyendo la creación visible es decir incluyendo las leyes que rigen el universo pero aquí nos van a interesar sobre todo y aquí llega la respuesta por fin a la pregunta que hizo angelitos aquí nos van a interesar sobre todo sobre todo aquellos ángeles que en el rango de los nueve coros son los de menor categoría pero para nosotros son tan importantes porque son la expresión del amor providente de Dios y ese amor providente de Dios es el que nos custodia o sea que los ángeles custodios son aquellos seres espirituales que por designio de Dios cada uno de nosotros ha recibido ¿para qué? para que ese ángel que también lo llamamos guardián custodie la obra de la gracia en nosotros nos acerque hacia el Señor y por consiguiente nos haga obedientes a su plan como obedientes son los mismos ángeles esos son los ángeles custodios Fray hay una frase muy linda del Papa Benedicto XVI que dice las leyes de la naturaleza nos remiten al Logos de Dios y eso también se asemeja mucho a todo lo todo lo que hacen los santos ángeles de regir le ayudan a Dios a gobernar su creación ¿no? es muy importante eso muy importante en la distribución de los de los coros se habla de nueve coros y hay como tres jerarquías la jerarquía mayor son los de la adoración la jerarquía intermedia son las son las del gobierno de la creación y la jerarquía inferior son los que acompañan el camino de nosotros los seres humanos por favor subrayo antes de tu siguiente pregunta o comentario subrayo que los ángeles siempre nos remiten a Dios a la obediencia a Dios y como Dios nos ha rescatado a través del infinito valor de la sangre de su hijo Jesucristo eso quiere decir que los ángeles están al servicio de Cristo lo dice claramente el catecismo y aparece en el evangelio de Juan capítulo 1 bajo la figura de esta expresión que utiliza el mismo Cristo ustedes verán ángeles que suben y bajan a través del hijo del hombre o sea que los ángeles de verdad los ángeles buenos los ángeles santos están al servicio de Cristo y del plan de Cristo y eso lo insisto para que no nos confundamos con tanto lenguaje de ángeles que aparece en la nueva era que realmente solo causa confusión y que muchas veces desvía a la gente porque los ángeles de la nueva era siempre son para que se haga mi voluntad para que yo logre lo mío para que yo me sienta bien y se nos olvida se nos olvida que todos los ángeles los verdaderos ángeles santos siempre nos llevarán a Cristo siempre nos llevarán a Dios y siempre nos llevarán a amar y servir la iglesia eso que no lo perdamos de vista sí exactamente fray y también si ellos hay unas cosas en la nueva era que dicen como abre la puerta a tu ángel colócale comida no sé no porque ellos son espíritus no comen y pueden atravesar puertas o sea no es necesario hacer todo eso y eso va en contra de nuestra fe católica bueno entonces ya que sabemos quiénes son los santos ángeles custodios ahora entonces por qué es importante nuestra íntima amistad con ellos ahí vemos el fray antes de que darte la palabra en éxodo 23 20 esa creo que esa es la cita más linda donde la la iglesia toma para decir que todos nosotros tenemos cada uno un ángel custodio yo enviaré a mi ángel para que te guarde y te guíe en el camino que te he preparado ¿no? así es así es ¿por qué es importante la amistad con los ángeles custodios? hemos dicho que ellos son expresiones de la bondad y de la providencia de Dios entonces yo voy a hacer una comparación porque me parece que esto se entiende mejor con comparaciones supongamos que una familia tuvo que cambiar de ciudad es una familia pobre y tiene que enviar a su hijo su único hijo que tienen tienen que enviarlo a una escuela también muy pobre esta escuela es una escuela pública y bueno no tenemos nada contra las escuelas públicas pero lamentablemente en esa escuela pública hay muchos problemas hay muchos problemas de droga hay niños que van a esa escuela pública con navajas hay problemas de amenazas y se habla del caso de una violación de una jovencita es un ambiente muy muy pesado y este niño no estaba acostumbrado a eso pero él llegó ahí porque las circunstancias lo llevaron a llegar ahí entonces él está en esa escuela pero en esa escuela él se encuentra que entre todos esos niños de la clase hay uno que es distinto es uno que no le está proponiendo cosas feas ni inmorales como por ejemplo de pornografía de droga de amenazas de violencia es un buen muchacho un poquito mayor que él es un muchacho estudioso es un buen hijo muchas veces lo invita a la casa y este chico que llegó así como tan perdido en esa escuela se va volviendo amigo de ese muchacho ese muchacho viene a ser casi como como una salvación como un salvavidas para este pobre chiquito que estaba así como tan desorientado yo hago esta pregunta no sé qué sería la peor de las tonterías que este chiquito que este niño se apartara de su amigo bueno en ese ambiente en el que está esa es la mejor manera la manera más pedagógica que yo tengo para explicar por qué es tan importante la amistad con los santos ángeles como sacerdote muchas veces me encuentro que las personas me dicen padre a mí me toca trabajar en un ambiente muy pesado y yo pienso en el niño de la historia el niño que va a la escuela esa y hoy se han vuelto pesados muchísimos ambientes el mundo de los artistas se ha vuelto pesadísimo entre los científicos muchísimos son ateos en la política se habla de muchísima corrupción muchas cosas así pero muchas entonces si tú estás en un ambiente pesado y si en ese ambiente pesado te encuentras con un buen amigo apegarte a ese amigo que siempre te va a dar buenos consejos que te va a llevar a un buen lugar que te va a apoyar en todo esa es la decisión más sabia entonces nosotros debemos tener en cuenta que este mundo en el que estamos es un mundo complicado es un mundo difícil es un mundo que se parece a esa escuela lamentablemente llena de violencia de droga y de cosas horribles entonces este niño este niño encontró un buen amigo que no lo deje perder por favor y eso es lo mismo que nosotros tanto esta querida amiga Angelitos como yo les queremos recomendar no sea parte de ese amigo porque hay muchas ventajas que tiene la amistad con el ángel custodio pero muchísimas partamos de la base de que es un amigo que siempre te va a llevar al bien es un amigo fiel es un amigo para toda la vida y para la eternidad es un amigo sabio es un amigo paciente y es un amigo que jamás deja jamás deja de orar por ti es el mejor amigo que te puedes imaginar que alegría que muchos de nosotros tenemos buenos amigos por ejemplo en este programa todo el tiempo le he dicho porque es la verdad a la querida Angelitos todo el tiempo le he dicho mi amiga porque es mi amiga y Dios me ha dado buenos amigos y buenas amigas pero yo te digo una cosa sin que se ponga brava mi amiga Angelitos nuestro mejor amigo incomparablemente va a ser el ángel de la guarda porque que el ángel de la guarda está al mismo tiempo viendo toda la belleza de Dios que es belleza para ti que es belleza que Dios quiere darte a ti y eso lo está viendo tu ángel tu ángel está viendo toda esa belleza es como si tu amigo supiera todo lo que te espera más adelante y sencillamente no quiere que te lo pierdas no quiere que te lo pierdas por ningún motivo esos son nuestros ángeles custodios y por eso evidentemente tenemos que fortalecer nuestra amistad con nuestros ángeles si con hacerlos nuestros mejores amigos en realidad es así y entonces Fray ahora vamos al digamos al al pensamiento a la opinión del santo ángel el de verdad quiere ser mi amigo le gusta ser mi custodio esa misión que le encargó Dios de custodiarme de protegerme la la hace con amor con agrado si y yo digo que si hay dos motivos hay dos motivos por los que los ángeles custodios hacen su misión con amor pero quiero aclarar una cosa ellos hacen su misión con amor pero eso no significa que nosotros seamos muy simpáticos para con ellos o sea en este mundo los ignoramos la mayoría del tiempo si no y en este mundo cuando uno tiene amigos casi siempre uno escoge a los amigos porque le caen bien porque tiene algo en común con ellos porque le parecen simpáticos así es como empiezan muchas amistades humanas la verdad es que la verdad es que con los ángeles custodios no es así es decir nosotros no es que seamos súper simpáticos para ellos la verdad o sea voy a hablar más crudamente la verdad es que ellos no ganan nada nada con nosotros nada sino la alegría de ver el triunfo de Dios en nuestras vidas de ver que crece la gloria de Dios con nuestros pasos de conversión con nuestra manera de vivir entonces que ellos simplemente están cumpliendo una tarea más o menos como un policía que le pusieron a custodiar a un preso no ellos si tienen amor por nosotros y tienen amor por dos motivos primero porque en la plena unión que tienen con Dios amor no haya acción de los bienaventurados que no tenga el sello de la caridad es decir el que está en Dios no solamente tiene amor sino que rebosa de amor rebosa de amor entonces todo lo que ellos hacen incluyendo cuidarnos guiarnos inspirarnos todo lo hacen con amor porque no lo podrían hacer de otra manera porque están llenos de Dios porque están llenos de amor porque están llenos incluso en razón de obediencia de todo lo que Dios les da el segundo motivo es todavía más bello me parece a mí más profundo de por qué los santos ángeles nos tratan con tanto amor el segundo motivo es que si recordamos el libro del Génesis se dice que nosotros los seres humanos hombres y mujeres fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios entonces ¿qué es el proceso de conversión? el proceso de conversión es como quitarle la basura la hojarasca la mugre la basura que le ha caído a la imagen de Dios entonces vamos a suponer que aquí está la imagen de Dios en lo más profundo de nuestro ser pero aquí le cayó mucha basura ¿cuál es la basura que ha caído sobre la imagen de Dios? nuestros pecados ¿qué es la conversión? quitar quitar toda esa basura ¿y qué crees que se va viendo cada vez mejor a medida que avanzamos en esa conversión? la imagen de Dios entonces los ángeles nos aman en primer lugar porque todo lo que ellos hacen está impregnado de caridad y eso muy particularmente en razón de obediencia pero además nos aman porque a medida que damos pasos en la conversión cada vez más ven en nosotros un reflejo del Dios que ellos aman y adoran un reflejo del Dios creador padre padre creador en nosotros entonces a medida que ellos van descubriendo esa imagen de Dios en nosotros pues lo van amando más esto me hace acordar la historia de una hermosa mamá tantas mamás tan bellas que yo he conocido en la tierra y entonces esta mamá pues tenía varios hijos y alguna vez estábamos comentando sobre el más pequeñito de ellos y me decía yo yo he querido a mi hijo desde que supe que estaba embarazada yo lo he querido mucho pero es que a medida que va creciendo parece más al papá y ahí tengo otro motivo para quererlo más como buena mujer casada muy enamorada de su esposo pero mucho y entonces para ella querer al hijo es extraordinario pero como el hijo a medida que iba creciendo como que iba teniendo más los rasgos del esposo o sea del papá del hijo entonces ella sentía todavía más amor porque ese hijito le recordaba el amor de su alma que su esposo algo parecido entiéndeme la comparación le pasa a los ángeles a medida que avanzamos en el proceso de conversión cada vez se refleja mejor Dios en nosotros cada vez mejor y a medida que se va reflejando ese Dios en nosotros va creciendo ese amor que ellos nos tienen porque están viendo el amor de su vida el amor de su ser que es Dios mismo así que no dudemos que nuestros ángeles por su situación frente al Señor por obediencia que le tienen a él y todo lo hacen con amor y porque ven el reflejo de Dios en nosotros los ángeles nos tratan con exquisita caridad caridad que nunca será debilidad caridad con fortaleza pero con muchísima muchísima caridad con muchísimo amor y entonces para construir esa amistad con nuestro ángel custodio si no lo vemos físicamente cómo nos comunicamos con él en dónde lo buscamos que sabemos bueno sabemos que está siempre con nosotros acompañándonos pero como como nos te voy a ser franco a mí no me gusta tanto la palabra comunicarnos con él esa palabra no me gusta tanto porque comunicarnos yo casi lo entiendo como estos aparatos celulares entonces yo le hago y él me responde y así no me gusta tanto eso la expresión que más utiliza la iglesia es invocar a los santos ángeles entonces hay tres cosas que pueden fortalecer nuestra relación con los ángeles primero las invocaciones personales segundo las devociones aprobadas por la iglesia y tercero la confianza que tenemos en la protección que ellos nos dan es decir que los ejercicios son de invocación de devoción y de confianza a través de estos tres ejercicios crece nuestra relación con ellos veamos los muy brevemente la invocación como su nombre lo indica está indicando ese momento en el que le pido al ángel de la guarda le pido su presencia su inspiración yo puedo llamarlo sobre todo cuando voy a hacer oración o cuando tengo que pasar por un trance apurado o cuando cuando estoy en tentación recordemos la imagen del amiguito en el colegio entonces yo puedo invocarlo por ejemplo vas a hacer una visita al santísimo llama tu ángel ángel custodio ángel de mi guarda acompáñame y es lo mejor que puedes hacer es lo mejor que puedes hacer porque los ángeles como lo hemos comentado en otras predicaciones son expertos en adoración muchos de nosotros muchos de nosotros cuando llegamos al santísimo nos distraemos nos cansamos empezamos a pensar en otras cosas perdemos el tiempo los ángeles no los ángeles están enfocados en una plenitud de amor alabanza gratitud y adoración hacia Dios invócalo te llega una tentación cada uno de nosotros tiene tentaciones específicas no nos digamos mentiras por eso la espiritualidad jesuítica invita a que cada uno conozca su pecado capital su pecado dominante si tú te das cuenta por ejemplo que eres una persona que sufre de pereza y la pereza puede arruinar tu vida y te llega una tentación de pereza por ejemplo haces el propósito durante esta semana voy a ir a la santa misa 7 de la mañana todos los días y te despiertas a tiempo para ir a la misa ay pero esas cobijas están tan ricas tienes una tentación de pereza invoca a tu santo ángel invocarlos segundo las devociones son poco conocidas pero existen devociones aprobadas por la iglesia fíjate que estoy insistiendo aprobadas por la iglesia no estés repitiendo oraciones que simplemente se dicen por ahí que una amiga me la mandó y me dice que invoque al ángel y le ponen nombre ya eso lo hemos aclarado varias veces déjense de nombres de ángeles invoca al ángel no sé qué y tú no sabes y estás invocando un demonio perdóname entonces devociones aprobadas por la iglesia cuál es el gran bien que tienen estas devociones que nos introducen en la obediencia al cuerpo de cristo en primer lugar y en segundo lugar que nos unen con nuestros hermanos para que crezcan los lazos de amistad de amor y de servicio con nuestros custodios entonces invocar a los santos ángeles seguir las devociones las devociones que nos inspira la iglesia que nos que autoriza la iglesia y luego la confianza es clave recordemos lo que hacía el padre Pío por dar solo un ejemplo el padre Pío era super partner con su ángel de la guarda y muchas veces él le pedía al ángel de la guarda ángel de mi guarda habla él era así todo informal habla con el ángel de la guarda de fulano de tal porque necesitamos que se mueva ese proceso de conversión porque necesitamos que esa persona se confiese y lo mejor de esta historia que es verídica del padre Pío lo mejor de esta historia es que él después de que hacía esas oraciones confiaba confiaba hay que cultivar hay que cultivar la confianza en nuestros santos ángeles como hay que cultivar la confianza en toda la santa iglesia y en la presencia de Cristo en la iglesia y como hay que cultivar la confianza en nuestros santos intercesores hombres y mujeres o sea esto vale no solo para los santos ángeles de esa manera podemos tener una relación mucho más cercana mucho más amorosa yo lo he experimentado yo lo he vivido y sé que es cierto por eso les puedo decir con conocimiento de causa anímense a vivir una espiritualidad cerca de los santos ángeles en su cada día en su cotidianidad y verán cosas maravillosas fray y entonces los santos ángeles ya dijimos que ellos nos llevan a Dios nos guían por el camino del bien pero en qué específicamente o cómo nos ayudan ellos a lo largo de nuestra vida todo lo que tiene que ver perdón todo lo que tiene que ver con nuestro bien les importa a ellos esto es bueno decirlo no les importa solamente nuestra espiritualidad hay testimonios a lo largo de los de los años hay testimonios de cómo muchas veces los ángeles han impedido accidentes han salvado el cuerpo de la persona en mi propia vida yo tengo la convicción por supuesto nunca lo podré demostrar científicamente pero yo recuerdo cuando yo tenía unos 13 14 años yo tuve un accidente un terrible accidente en que por una décima o menos de segundo mi vida mi vida no hubiera podido terminar es un poco largo explicar ahora cuál es el accidente y sé que el tiempo se nos va acabando pero los ángeles se preocupan también por el bien de nuestro cuerpo también en general ellos se preocupan de todo nuestro ser en la medida en que eso nos acerca a Dios por consiguiente lo que más les interesa a ellos ellos cuidan de nuestro cuerpo cuidan de nuestras finanzas cuidan de la seguridad de nuestros hogares todo eso lo hacen eso es real pero lo que más les interesa a ellos está indudablemente en el orden superior es decir que nos arrepintamos de nuestros pecados que no dudemos en ir al sacramento de la confesión que comulguemos frecuentemente y santamente con las mejores disposiciones que conservemos el estado de la gracia divina en nosotros que seamos difusores de la buena noticia entre nuestros hermanos todo eso es parte principalísima de su labor pero quiero destacar que para ellos no es indiferente no es indiferente lo que nos acontece en el dinero en el trabajo en los afectos las emociones o la salud eso para que lo tengamos muy presente en resumen se podría decir que nos ayudan a conocer mejor a Dios a amarlo más y a servirle mejor cada día en esa construcción del reino de Dios acá en la tierra ¿no? sí sí indudablemente indudablemente una manera de ver la bondad de los santos ángeles es recordar la bondad de Cristo porque la bondad de Cristo se ocupaba de todo cuidaba a los enfermos sanaba a los paralíticos daba vista a los ciegos pero lo que más quería Cristo lo que más quería Cristo era que nosotros nos convirtiéramos que le dijéramos sí al amor de Dios que dejáramos toda la esclavitud de pecado y que siguiéramos el camino de la verdad y del bien eso exactamente es lo que quieren también los ángeles en cada uno de nosotros Fray y entonces para cultivar esa amistad con nuestro santo ángel esa íntima amistad con ellos ¿cómo lo hacemos? ya hablamos de invocarlos de tener una confianza en 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 ese pedirles a ellos que nos ayuden en confiar en las devociones también pero entonces ese ese cultivar cada día la amistad con ellos ¿cómo lo hacemos? no creo que no tengo otra respuesta para darte sino eso mismo que has dicho pero que no se nos olvide porque uno que tiene que confesarse en público que soy yo yo digo todas estas cosas y muchas veces yo tengo que reconocer con vergüenza que a mí mismo se me olvida yo que sé estas cosas por bondad de Dios entonces como decía por ahí alguno es que no es solo tener el remedio sino tomárselo ¿no? entonces ya que sabemos estas cosas ahí es que hacerlas Cristo también nos regañó una vez y dijo ustedes ¿por qué me llaman señor, señor y no hacen hacen lo que yo les digo uno tiene que hacer uno tiene que hacerlo mira hay una pregunta perdón que cambie de tema hay una pregunta que ponen aquí que es muy interesante si hay ángeles custodios también para los ateos y los paganos sí sí todo ser humano y hasta el último suspiro que tengamos en esta tierra sea que seamos cristianos o protestantes o católicos o ateos nuestros ángeles custodios siempre van a querer llevarnos a la plenitud del misterio de Cristo por supuesto si la persona es atea pues ese ángel custodio lo primero que va a querer es que ese ateísmo desaparezca y que la persona se acerque a Dios es lo primero que va a querer obviamente ¿no? pero es muy importante que sepamos que nadie nadie está privado del auxilio de su santo ángel custodio en el pasaje del éxodo también dice no te rebeles contra él ¿no? o sea no rebelarnos sino seguir esa guía esa luz que él nos da en nuestro caminar hacia Dios ¿no? ir de su mano hacia Jesús sí nos enseña santo Tomás de Aquino que la incidencia ordinaria de los ángeles en nuestra vida tanto los buenos como los malos pero hoy nos interesan los santos ángeles es a través de la imaginación y la memoria es muy difícil saber tal inspiración me la dio la Virgen me la dio el ángel me la dio el Espíritu Santo la verdad es que no es necesario hacer esa disección así si tienes una buena inspiración síguela eso es ser obediente eso es no rebelarse sigue esa buena inspiración yo yo conozco personas que han sentido inspiraciones por ejemplo voy a hacer penitencia durante tanto tiempo voy a hacer penitencia para pedir por la conversión de esta familia de esta pareja o por mis propios pecados esas son inspiraciones santas no las dejes perder no las dejes perder hay que seguir esas inspiraciones que llegan así como de la nada a nuestra imaginación a nuestra memoria a nuestra fantasía y son bellas hay que seguirlas y finalmente ya para ir terminando nuestro live ¿qué sucede al momento de morir? al momento de que yo muera ¿qué sucede con mi ángel custodio? y yo la unión la unión de caridad es una unión que es indestructible la muerte no puede nada contra la unión de caridad por eso las santas amistades las parejas que se han amado rectamente en Dios las personas que han servido por ejemplo a comunidades lo que le puede suceder a un líder católico o a un sacerdote los vínculos de amor no se acaban con la muerte no se acaban y por eso como el vínculo que nos une a nuestros santos ángeles es un vínculo de amor no se acaba eso quiere decir que las barreras que había en nuestra unión de amor esas barreras se acaban igual ¿cuáles son esas barreras? pues que mi ángel me conoce pero yo no lo conozco o sea yo no lo puedo ver en la eternidad como tendremos una manera distinta de ver que ya no es con estos ojos sino que es a través de una gracia un regalo particularísimo que se llama la luz de la gloria en la luz de la gloria nosotros si podremos conocer plenamente a ese amigo el amigo que nos acompañó que nos sirvió porque lo hizo en razón de cristo que nos bendiga nuestro hijo que veló en nuestras noches que ayudó cuando estábamos enfermos que suplicó cuando estábamos tentados esa unión no se va a acabar nunca pero claro si seguimos la ruta de dios lamentablemente lamentablemente si una persona se aparta completamente del señor el lugar que ha escogido es el lugar de la condenación y ahí no va a estar su ángel o sea que perderá para siempre esa amistad como perdió para siempre la amistad con dios dios no lo permita para ninguno de nosotros yo me imagino fray en ese momento cuando ya por misericordia de dios estemos en el cielo y podamos verlo a él a nuestro santo ángel y nos cuente de todo lo que nos protegió de todo lo que nos defendió que ni siquiera en este momento ni siquiera sabemos de todo lo que ha hecho por nosotros en esta vida que lindo así es así es yo te agradezco muchísimo por esa inspiración porque fue una inspiración tuya o una inspiración que seguramente tu santo ángel te dio por esa inspiración para realizar este programa porque estoy seguro que esto le puede hacer mucho mucho bien a muchas personas no dejarán de interceder por nosotros y estoy seguro que en la hora de la muerte junto con Santa María Virgen ahí estarán nuestros ángeles custodios suplicando misericordia y reafirmando nuestro sí en el señorío de Jesucristo a quien sea la gloria si te parece para terminar angelitos quieres comentar cuando hay reuniones de la fundación de los santos ángeles sí fray claro que sí los invitamos a todos ustedes que viven acá en Bogotá Colombia o cuando vengan a visitar a Bogotá nosotros tenemos nuestros grupos de oración todos los miércoles a las diez no hay media de la mañana acá en la sede de la fundación y también en la noche a partir de las seis y media de la tarde los jueves tenemos nuestro grupo de oración nos reunimos a partir de las nueve y media de la mañana en la iglesia Torcoroma la parroquia Nuestra Señora de Torcoroma en la zona norte de Bogotá en el salón parroquial todos los jueves a partir de las nueve y media de la mañana y los sábados también acá de cuatro a seis de la tarde para los que tengan que trabajar en la semana puedan venir los sábados en la tarde acá los esperamos a las cuatro de la tarde también cada primer viernes de mes tenemos Eucaristía a partir de las seis y media de la tarde comenzamos con el Santo Rosario luego la Eucaristía y vigilia hasta la medianoche todos los primeros viernes del mes entonces los esperamos acá todos nos alegra que hayan podido conectarse y estar con nosotros compartir sobre nuestros santos ángeles custodios fray muchas gracias a ti también eres un gran amigo no sólo de la fundación sino gran amigo de mi familia mío muchas gracias por estar acá con nosotros fray por tu tiempo Dios te bendiga siempre siempre estás en nuestras oraciones y todos ustedes también Dios los bendiga muchas gracias muchas gracias angelitos que Dios bendiga la fundación la fundación de los santos ángeles yo también quiero comentar que aquí en Bogotá los días viernes a las 6 30 de la tarde en el convento de santo domingo donde yo vivo nos reunimos se reúne familia espiritual y bueno tenemos nuestras diversas actividades así que aquí también los esperamos lo que les resulte más conveniente por su horario en fin creo que es el momento de dar una bendición final darle gracias a Dios darle gracias a nuestros ángeles custodios a las más de 550 personas que en cierto momento estuvieron conectadas y todos los que están hasta este momento entonces con cariño yo les ofrezco la bendición el Señor esté con ustedes y con tu espíritu la bendición de Dios Padre Hijo y Espíritu Santo descienda y permanezca para siempre Amén Dios les bendiga a todos Gracias Les recuerdo que esto queda grabado y se puede publicar en el perfil de la fundación o en el perfil mío ahí lo pueden encontrar Hasta pronto